Hola, soy Ageria Plasencia y quiero mandar un saludo muy especial para la promoción 93.2 de la Escuela de Suboficial de Puente Piedra. Te quiero mandar un beso, sobre todo porque estás cumpliendo tu boda de plata, ¿verdad? De la promoción 93.2 de la Policía Nacional. Un beso para todos ustedes, así que mi barrio, mi vecino, un beso, que Dios te bendiga, de parte tu amiga Tula. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.